Otro lente secreto captó en exclusiva a Edith González esperando a su prometido Lorenzo Lazo y su hija Constanza en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles donde pudimos obtener estas conmovedoras imágenes cuando la pequeña notó la presencia de su madre en la sala de espera pero aunque el enamorado solo recibió un beso en la mejilla pudimos comprobar por parte de Edith que realmente encontró el amor de su vida Pues más que nada tengo la ilusión del amor, de un hombre serio, de un hombre sólido, de un hombre bien, de bien Esa es la ilusión porque cuesta trabajo encontrar tu alma, tu alma gemela y bueno estoy muy contenta de haber encontrado a Lorenzo en mi vida Cuéntanos cómo se llevan ahora las futuras hermanitas, Lorenza, Constanza Ya no hay más comentarios al respecto Gurundi es el lugar en el que están pensando casarse, ya me sé todo No, lo habíamos pensado y también lo habíamos, bueno, Gurundi porque tengo un amigo que es misionero pero esa es básicamente la razón Pero lamentablemente no todo en esta entrevista fue de color de rosa ya que al preguntarle su opinión con respecto a la problemática que vive México la patriota actriz se enfureció Pues yo creo que es difícil opinar de lo que está pasando en México porque es un tema muy manoseado y creo que el que nosotros estemos ahondando diciendo que preocupados o que tampoco preocupados estamos creo que no le hace ningún bien a nuestro país ¿Tú estás allegada al señor Joan Sebastián? ¿Cómo viste esta situación que ellos mismos vivieron? Sin comentarios al respecto, no, 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 no O sea, yo no estoy dispuesta a hacer ningún comentario respecto a la seguridad o no seguridad de mi país porque me estás agrediendo Claro Te lo digo honestamente Yo quizás lo único que sí quisiera decir respecto a todo lo que estás preguntando es ojalá los medios se den cuenta la fuerza que están dando y siendo TV Azteca que fuéramos un poquito más responsables que ya estamos siendo crucificados mundialmente, no nos crucifiquemos nosotros Pero antes de despedirnos quisimos alegrarle un poco el mal momento preguntándole por el sexo de su bebé El nombre de tu niña y si va a ser niña o niño Estamos decidiendo, lo otro obviamente no Lo otro obviamente no, lo otro ya está, ya sabemos pero bueno, es para nosotros y ahí le paramos Gracias No sabemos Gracias